La mortandad masiva de Manatís en Tabasco, especie que de por sí está en peligro de extinción, podría reflejarse negativamente en los estados de México, donde tiene su ruta de paso, como lo es Quintana Roo, reconoció Miguel Ángel Nadal Novelo, procurador de medio ambiente en la entidad. Sin embargo, dijo que se cuenta con un equipo capacitado para brindar apoyo en acción e investigación, en caso de ser necesario. Pues puede ser, o sea, finalmente el santuario del Manatí es un hábitat idóneo para este tipo de especies. Si así lo requiriera la autoridad federal, pues bueno, se harían las revisiones necesarias. Tenemos también el CARMA, como lo conocemos, que es el centro que tenemos aquí en Laguna Guerrero, en donde está el Manatí Daniel. Y bueno, tenemos algunos investigadores especialistas en la Secretaría de Ecología, entonces se pudiera dar el caso y si fuera necesario, pues el estado estaría abierto. A finales de agosto, autoridades en Tabasco reportaron la muerte de 36 ejemplares desde el 18 de mayo, cuando inició la contingencia ambiental, y según los estudios realizados por especialistas, la mortandad pudo ser provocada por el florecimiento nocivo de algas en cuerpos de agua. Este herbívoro viaja en las desembocaduras de ríos, canales, bahías, lagunas costeras y cenotes comunicados con el mar, y en México habitan las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el santuario del Manatí en Chetumal son pocas las llamadas vacas marinas que se pueden avistar, y es la Secretaría de Medio Ambiente quien realiza un conteo de ejemplares, y en lo que va del año suman cinco los varamientos. Si no estoy mal, se han presentado cinco, de diferente, más o menos son los mismos números, son los mismos números, varía, a veces son delfines, a veces son manatís. ¿Dónde hay mayor varamiento? ¿En qué zona del estado se presenta más esto? Aquí en la zona de la bahía de Chetumal. Finalmente es una zona que el animal por su misma característica de vida en muchas ocasiones fallece, a veces son lacerados o lastimados por otros animales, es muy variado. No, hasta el momento no hemos tenido ni un reporte de esa naturaleza. Para Notivisión, Rosy Dorado.